Veamos cómo evitar diagnósticos erróneos, sobre todo cuando vamos a verificar este tipo de circuitos de iluminación a donde todos sus artefactos son de material plástico. Vamos entonces al tablero o cuadro eléctrico y veamos, hay una llave B de 16 amperes, colocamos la pinza de fugas, como nos dice siempre el manual, entre línea y neutro, y vemos que prácticamente no hay fuga. Ahora probamos con el cable de tierra y miren qué pasa acá, hay 40 miliamperes. ¿Qué pasó? A ver, vamos a abrazar los tres, la fuga sigue, o sea que acá hay algo raro. Entonces bajamos la termomagnética y ¿qué pasa? Continúa la fuga. Pero entonces, ¿de dónde vendrá esa fuga? ¿Qué les parece? A ver, abrazamos nuevamente el PE y sigue la fuga. Bueno, ahora les cuento de dónde viene. Cuando ustedes colocan los famosos tornillitos en las cajas metálicas en edificios viejos, por ahí se meten todas las corrientes que puedan llegar a venir de algún otro lugar o alguna conexión que no esté en orden y se produce lo que se llama esa tierra sucia. Por eso eso no sirve para conexiones de electrónica, ¿por qué? Porque está trayendo un montón de basura a través de toda la estructura. Esa corriente que estamos midiendo no es en realidad una fuga, sino parte de la corriente que debería viajar por el neutro y no lo hace, ¿por qué? Porque en los edificios viejos a los tableros de ascensores y los tableros de bombas de agua se les enviaba las tres fases, como están viendo, sin el neutro y se enviaba también un cable de tierra desnudo que hacía contacto con todas las estructuras metálicas. Entonces, ¿qué pasa? Está bajando también parte de esa corriente por las cañerías de metal y cuando nosotros ponemos nuestro tornillito, se nos mete también por nuestro cable verde-amarillo, por lo tanto es que estamos teniendo esa corriente que se deriva a tierra y, como dije también, pasa a ser ese cable verde-amarillo una tierra sucia porque tiene una mezcolanza de cosas. Saludos a todos.